¡Suscríbete al canal! El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. En otras palabras, es el tamaño de un objeto de acuerdo con las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Los seres vivos y los objetos tenemos volumen porque ocupamos un lugar en el espacio. La unidad principal del volumen es el metro cúbico, que se refiere precisamente al espacio que ocupa un cubo de un metro de arista. Aunque también el volumen se puede medir a partir de los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, este cubo que vemos en pantalla mide un centímetro cúbico, porque su largo, ancho y alto miden un centímetro. Ahora veamos qué es la capacidad. Aunque todo objeto o ser vivo tiene volumen, no todos tienen capacidad. La capacidad no es una cualidad que pueda ser medida en cualquier objeto. Los objetos cuya capacidad es medible son aquellos en los que se pueden introducir cosas o sustancias, y se les conoce como recipientes. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. También puede medirse utilizando múltiplos y submúltiplos del litro. ¿Cuáles de los siguientes objetos, además de volumen, tienen capacidad? Una bola de billar. Pausa el video y contesta. ¡Claro! Tiene volumen, pero no es un recipiente. Entonces no tiene capacidad. Una caja de cartón. Pausa el video y contesta. ¡Cierto! Tiene volumen y como podemos guardar cosas en ella, tiene capacidad. Un dado de plástico. No tiene capacidad, pero sí volumen. Un tanque de gas. Como se puede poner gas, entonces tiene capacidad. Y claro, también volumen. Una piedra. Tiene volumen, pero no capacidad. ¿Recuerdas cómo puedes medir su volumen? Observa también que puede haber objetos que tienen el mismo volumen, pero distinta capacidad. Imagina dos tubos de acero del mismo diámetro y largo. Pero en uno de ellos, las paredes son mucho más gruesas que en el otro. Entonces, los dos tubos tienen el mismo volumen, porque ocupan el mismo espacio. Pero al tubo de paredes gruesas, le cabe menos agua o gas que al tubo de paredes delgadas. Ya entendí la diferencia entre volumen y capacidad. Solo los objetos que son recipientes tienen capacidad y todos tienen volumen. Entonces, ¿qué capacidad tiene tu tinaco? Vamos a averiguarlo. Va. Gracias. 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 Gracias.